¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Backup Plus, yo soy Jonathan Mateo y el día de hoy les traigo un video un tanto informativo ya que pues mañana 29 de julio sale lo que es Windows 10, versión pues ya supuestamente final, ¿ok? Quiero hacer un directo retransmitiendo sobre la conferencia y todo esto que haga Microsoft y vamos a ver como descargar o si quieren mejor que haga un video explicando como instalarlo, como descargarlo, como una review o algo así, así que bueno déjame la parte de abajo en los comentarios que quieres, si quieres que haga un directo o si quieres que suba un video ya más preparado, más editado con todo, o sea, review, instalación, descarga y todo eso, ¿ok? o si quieres ver nada más la descarga en directo, etc, etc, así que bueno déjame en la parte de los comentarios déjame que te parece bien, si, si este, si quieres que haga el directo o no, así, así de fácil, así de fácil, así que bueno, yo me despido, es un video muy, 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 muy rapidito y que después lo borraré porque pues es solamente informativo y bueno nos vemos en un próximo video, adiós. ¡Gracias!